No me digas que me quieres, no me digas que me amas, no me digas que lo sientes, tú demuestras todo así Con los ojos, con la boca, con los ojos, con la boca Cuando quieras lo olvidamos, cuando quieras lo dejamos, cuando quieras una cosa no la pidas, siempre así Con los ojos, con la boca, con los ojos, con la boca, con los ojos, con la boca, con la boca Ya no sé de amor, más te ocurre en esta vida, que hoy te quiero y tú me olvidas Y mi mañana puede ser, cambié tú de parecer, pero yo responderé ¡No! No me digas que me quieres, no me digas que me amas, no me digas que lo sientes, tú demuestras todo así Con los ojos, con la boca, con la boca, con la boca, con la boca, con la boca ¡No! No me digas que me amas, no me digas que lo sientes, tú demuestras todo así ¡Qué felices hemos sido! Recordaban nuestros mimos, dos palomas en su nido, arrullándose de amor Pero más te ocurre en esta vida, que hoy te quiero y tú me olvidas Y mi mañana puede ser, cambié tú de parecer, pero yo responderé ¡No! No me digas que me quieres, no me digas que me amas, no me digas que lo sientes, tú demuestras todo así Con los ojos, con la boca, con la boca, si Con los ojos, con la boca, si Con los ojos, con la boca, si ¡Gracias!